La Cámara de Diputados aprobó que el Ejecutivo pueda otorgar asignaciones ferroviarias con plazo indefinido, con lo cual se le dará a la Secretaría de la Defensa Nacional el control permanente del Tren Maya. La Cámara de Diputados aprobó reformas que permiten al Ejecutivo Federal otorgar asignaciones y no sólo concesiones en el servicio ferroviario con plazo indefinido para su operación y que no puedan cederse o transferirse. Proponemos que las asignaciones previstas en la ley reglamentaria tengan una vigencia indefinida. Las asignaciones, reitero, que su titularidad no pueda cederse ni transferirse y que su operación no concluya hasta en tanto subsistan las razones de interés público, social o de seguridad nacional que les dieron origen. La oposición rechazó esta iniciativa presentada por Morena, a la que se le dispensaron todos los trámites y fue sometida de inmediato a discusión. La reforma fue avalada por 264 votos de Morena y los partidos Verde y del Trabajo, contra 216 votos del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Los legisladores también dispensaron los trámites de otra iniciativa morenista para armonizar la legislación y garantizar la seguridad en el espacio aéreo mexicano, así como prevenir actos ilícitos de operaciones aeronáuticas que afecten la seguridad nacional. Blindar el espacio mexicano a través de acciones de inteligencia y de la aplicación de la ley podrá salvaguardar la integridad de todas las personas pasajeras, de la tripulación y en general de todos los equipos aéreos o aeronaves que hacen uso del espacio aéreo mexicano a través de vuelos comerciales, privados u oficiales. Reforma que establece la coordinación entre autoridades civiles y militares para la operación de los aeródromos civiles y que también fue aprobada, solo por Morena y sus aliados, por 264 votos contra 217 sufragios de la oposición. Ambas reformas fueron turnadas al Senado para su estudio. Con información de Héctor Guerrero, Noticias N+. Gracias por ver el video.